Los cuerpos de cuatro hombres fueron localizados a un costado de la autopista México-Tuxpan en el perímetro del municipio de Nopaltepec, desconociéndose hasta el momento el móvil del asesinato. Según los primeros reportes, durante la madrugada de este martes se reportaron dos vehículos detenidos a la altura del kilómetro 44 sobre la autopista México-Tuxpan, por lo que hasta el lugar arribó la policía, en el sitio se encontraron dos vehículos, un pointer color gris con placas de circulación MXB 9791, en cuyo costado se localizó un cuerpo de entre 35 y 40 años de edad que vestía pantalón en color khaki, chamarra en color café y zapatos negros, así como otro hombre con chamarra azul y pantalón de mezclilla. Metros más adelante, se encontraba una camioneta Winstar, color azul con placas MDK 8704, en el interior se encontraron dos cuerpos sin vida, el primero en la parte trasera sentado y con herida de bane, mientras que el segundo estaba recostado del lado del copiloto, trascendió que en el lugar resultó también lesionada una mujer que fue trasladada a un oso comio para su atención médica.